¡Bienvenidos a Videolandia! ¡Yo soy Mesa! ¡Despierta, Icaro! ¡Bienvenidos a Custom Valley! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Es Congolandia! ¡Madre cerebro te liquidará, princesita! ¡Dincesa! ¡El palacio está bajo su influjo! ¡Mirá! ¡La última zona de abajo! ¡Vaya! ¡Kevin! ¡Te dije que así era su habitación! ¡Capitán L! ¡El amo del juego! Hoy presentamos... ¡Feliz cumpleaños, Mega! ¿Qué tal está allá afuera, Mega? ¡Se están congelando mis circuitos, Alteza! ¡Lo siento mucho! En cuanto al sistema de seguridad vuelva a funcionar... ¡Puedes dejar la vigia y volver para acá! ¡No he puesto que no me tratarían así si fuera un humano como ellos! ¡Alto! ¡Identifíquese! ¡Alto! ¡Ole mega dispararé! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Mega! ¡Track, lo habían olvidado! Oye, somos tus amigos y los amigos no olvidan el cumpleaños de su mejor amigo Tenemos otra sorpresa para ti, Mega ¡El Dr. Rive, mi creador! ¡Felicidades, hijo mío! ¡Que goces de nuestros obsequios! ¡Ja, ja, 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 ja! Pide un deseo y apaga las velas Bueno, no era esto exactamente lo que yo deseaba ¿Qué fue lo que deseaste, Kuzmega? ¡No puedo decirte lo Icaro! Si lo hago, no se me concederá ¿Qué tal si abres tus obsequios, Mega? ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? Es un programa de computadora que te enseñará cómo hacer ejercicio ¡Calma, si se cesa! ¡Así podré desarrollar los músculos! ¡Aduque un diario! Este es el mío Es un juego de herramientas Podrás repararte tú mismo si te descomponicos Como dicen en tu mundo Muy agradecido, muy agradecido Ahora abre el mío Bravo, lo que siempre he deseado ¿Qué es? Es un cargador de energía Podrás recargarte mientras duermes Muchas gracias, Capitán Nene Este es por parte mía, Mega Perteneció a mi familia por generaciones Pero quiero que tú lo conserves Hasta a los robots les gusta admirarse Algunas veces, ¿no? Pero tal vez yo Y por último, pero con amor, Mega Mi obsequio a mi robot favorito La armé justo para ti ¿Qué sucede? No quiero una amiga como yo No eres muy cortés, Mega Deberías agradecer al doctor Un obsequio tan bello No Y no es mi cumpleaños Pero ¿por qué dice que no es su cumpleaños? Mega es lo más semejante a un ser humano Capitán N, pero es un robot No nació hace tres años Fue activado ¿Te sientes bien, Mega? Odio mi cumpleaños Me recuerda que soy diferente Oye, si todos fuéramos iguales Videolandia sería un sitio muy aburrido Todos debemos sacar partido A lo que tenemos, amigo Mega Para ti es fácil decirlo Tú no tienes baterías en lugar de corazón Más tuve humor para juego Esto no es un diario Es un mega mapa hacia la zona de vida ¿No es esa la zona que se supone hace que los objetos cobren vida? ¿Vida? ¡Mega! ¡Guau! ¡Eso es lo que necesito! Pero Mega Ese es un obsequio gobo La zona de vida es solo un mito Y aún si fuera verdad Se sabe que es tan difícil de alcanzar Que nadie ha llegado jamás No me importa lo que digan los demás ¡Ire! Estupendo, boca floja ¿Pero qué fue lo que dije? ¿Seguro no podemos disuadirte, Mega? ¡Completamente! En ese caso, lo menos que podemos hacer es acompañarte ¿O no es verdad, equipo N? Cuenta conmigo Sé que la zona de vida puede darme inmortalidad Imagínate conservar esta belleza por un billón de años Se fue de ti, Mega Tiempo después, Mega sigue el misterioso mapa Hacia un fabuloso castillo de Rubí ¡Qué magnífico castillo! El mapa dice que allí hay un mago Que puede darme información para llegar a la zona de vida Tal vez sea el mismo mago que Dorothy y Toto Vieron en la tierra de Oz Oz, jamás escuché de esa zona de vida ¿Dónde está? Ah, es una tierra de fantasía llamada Hollywood Si alguna vez visitas mi mundo, te llevaré ahí No sé cómo vamos a entrar Eso déjenmelo, Amor Lazo, ¿qué tal eres abriendo cerraduras? Perfecto, tengo un trabajo para ti Simón dice Ábrete sésamo ¡Diponio, ¿se cuente se está viendo? Naturalmente Simón, ¿te encuentras bien? Perfecto, gracias Oye, ¿cuánto has crecido? Hola, señor mago ¡Alto! ¿Quién se ha atrevido a llamar al mago de los avances? ¡Oh, un chiquitín como yo! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ah, quiero ser humano como mis amigos! ¡Oh, para eso tendrás que pasar por la entrada a la zona de vida! ¡Ay, sabía que me lo he visto! La zona de vida es bastante real Pero antes de alcanzarla Tienes que enfrentar los tres desafíos Si logras hacerlo Tendrás libre el paso hacia la zona de vida Pero si fracasas Se irás siendo un robot ¡Por siempre! ¡Estoy mega listo! Tu primer desafío lo tendrás en la zona de placeres El mapa indica que sabes de un atajo ¡Sí, muy corto! ¡Suerte! Tiempo después, Mega y sus amigos arriban a uno de los más extraños puntos de video ¡Esta debe ser la zona del placer! ¡Bienvenidos, damas y caballeros a la bella y sin par zona del placer! ¡Ey, yujú! Tal parece que te falta diversión en tu vida ¿Qué es lo que te haría muy feliz? ¡Deseo ser humano! ¡No hay problema, pequeñín! Solo entra en la zona del placer Y el placer será tuyo ¡Eso es! Damas y caballeros Entren allí Y sabrán lo que es diversión ¡Ya no querrán salir jamás! A mí no me parece tan divertido este lugar No debo adelantar juicios ¡Ey! Y estoy aquí en mis dominios Eres un demonio, Simon Belmont Tú no eres nada desagradable, Simon Belmont Voy a mostrarte los alrededores Chispas, miren todos estos juegos de video Amigos, creo que podría estar aquí jugando para siempre ¡Pero mira qué trajes tan maravillosos! Un momento Sé lo que está pasando Trata de hacer que jamás querramos salir de aquí ¿Y qué hay de malo en quedarse si se están divirtiendo? Nada, tal vez ¡Mega beso! Yo podría crear cualquier cosa en este laboratorio ¿Podría volverme humana? Haría algo mucho mejor Puedo aumentar la energía de tus circuitos de placer ¿Qué tal? ¡Me siento mega feliz! Ha! Faithful! Dance all night Day all day Know that nothing will lead your way Dance all night Keeps the beat Don't you worry about two left feet Shake it up Shake it up ¡Gracias! Yo sé que había venido a hacer algo Pero no importa, la estoy pasando de mega maravilla Esto es tan divertido que no quiero irme jamás Yo tampoco Por supuesto que no desean marcharse Nadie abandona jamás la zona del placer Con el equipo N divirtiéndose tanto como para darse cuenta de que son prisioneros de la zona del placer Mega se ha olvidado de la búsqueda de la zona de vida ¡Ey! ¿Qué pasó? Oh, alguien ha venido a molestar, Nux Es una mega trampa Hacen que se diviertan tanto para no desean marcharse nunca ¡No es verdad! No hay nada malo en divertirse un poco Así es, solo estamos divirtiéndonos, ¿no es cierto, Vega? Ahora lo entiendo Este es el primer desafío para ver si tengo fuerza de voluntad para llegar a la zona de la vida ¡Déjala! ¿Pero es que no deseas divertirte? Ah, a veces las arbolas de ping pong dentro de las peceras ¡Claro! ¡Vamos, muchachos! Debemos seguir hacia la zona de la vida ¡Para mí, ¿qué te pasa? Me parece que tendré que intervenir personalmente ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Puñétala! ¡Puñétala! ¡Venga! ¿Qué pasó? Creo que nos olvidamos de todo por estar divirtiéndonos ¡Ja! Simón Belmond no tardó mucho en darse cuenta de que estas diversiones eran una trampa ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Hemos estado en la zona del placer por tres semanas! Bueno, ya sabes lo que se dice ¡El tiempo vuela cuando la pasas bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por accederme, mega chica Siento haber sido descortés contigo en mi cumpleaños No fue nada, mega Entiendo cómo te sientes Pero creo que tu deseo de ser humano es exagerado Vuelve a Megalandia con el Dr. Wright y conmigo Será mi mejor amigo robot ¿Quieres que me rinda como ese payaso inútil de la zona de placer? Bueno, pues no quiero quedarme así Si tengo posibilidades de ser humano, debo intentarlo Regresame, Megalandia No quiero que me vuelvas a seguir Será mejor vigilarlo A la mañana siguiente, Mega está a punto de enfrentar su segundo desafío Tendremos que cruzar el mar Pero Mega, ¿no leíste su nombre? Este es el mar incruzable Voy a cruzarlo de todos modos ¿En qué? No tenemos ningún bote He estado trabajando en una embarcación experimental ¿De qué nos sirve eso, Dr. Wright? Si Mega va a cruzar el mar, necesitamos un barco aquí, no en su laboratorio Lo tengo aquí Es inflable Ese barco al pequeñico es aún para mí No lo será cuando Mega lo haya inflado Simplemente increíble Siempre he deseado una casa de verano en Castlevania ¿Por casualidad no tiene un pico de montaña con un enorme castillo en la cima? A propósito, lo tengo ¡No puedo creerlo! El ancla se toscó Yo lo resolveré Para ser un mar inaccesible, esto está resultando ser un viaje inolvidable Pero no se lo digas a Simón No te ves muy bien, Simón Voy a traerte un vaso de agua ¿Cañedas? ¿Qué tal una hamburguesa de pulpo y queso con una malteada de mostaza? ¡Alertijus! ¡Hay algo allá adelante! Es un gran remolino Debemos volver antes de que sea demasiado tarde Ser un humano no puede ser tan importante, Mega ¡Ay! Si yo voy a Mega lograrlo ¡Ah! ¡Nos está arrastrando! ¡Ah! 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 ¡Ah Kevin, rápido, acciona el botón de pausa ¡Pausa! No, no funciona El agua debe haber averiado mi control de mando ¡Nos va a llevar hasta el mundo! No será así Con mi negra energía tal vez pueda invertir en el recorrido ¡Punciona! ¡Miren! Es cierto, empezamos a subir ¡Les dije que lo negaríamos! ¡Tierra, la distincuos! El tercer desafío debe estar en esta fiesta ¡Bellísima tierra, no volveré a dejarte! ¡Está bien, está bien! ¡Saldré en este momento! ¡Oh! Acércate, negra ¿Puedes decirme dónde está la zona de la vida? Yo soy la zona de vida Lo has hecho muy bien, negra Atraviesa por aquí ahora y conviértete en un ser humano Pero, ¿y el tercer desafío? No desperdicies la oferta que te hace, megabobo Haz lo que te dice Muy bien, lo haré Mega, espera Es megachica Quiero ir contigo ¡Papilla! ¡Una ballena! Va a devorarla ¡Tenemos que ayudarla! Tienes que elegir entre megachica y yo ¡Papilla! Pero necesitan mi ayuda Lo siento mucho, mega Pero te aseguro que la vida no espera a nadie Esa hora o nunca ¡Mega! ¿Qué debo hacer, Dr. Wright? Puedo hacer otro robot Pero esta es tu única oportunidad El Dr. Wright tiene razón Olvídate de ella, mega Piensa en ti ¿Cómo lo hago yo? No puedo Debo ayudarla ¡Obsidio! 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 ¡Venga, no me dejes! Ahora no volverá a molestarnos No puedo creer Que lo hayas dejado todo por salvarme ¡Valió la pena! Un momento Ven a cámara Mostraste una gran decisión Al salvar a megachica Antes de pensar en ti Ese era el tercer desafío Y tú lo pasaste ¿Lo hice? Sí Tus ejemplos de determinación Valor y bondad Han probado que ahora mereces recibir la vida No lo entiendo ¿Cómo es que trataron de convencerme Para que actuara mal? Teníamos que ver si realmente estás capacitado, mega Sí, todo el tiempo estuvimos de acuerdo Con la fuente de vida Era parte de tu sorpresa Fue tu regalo de cumpleaños De todos nosotros Puedes pasar ahora por la zona de la vida, mega ¿Puedes oírlo? ¿Oír qué? Mi mega corazón Logré mi deseo de cumpleaños ¡Tengo vida! ¡Felicidades, mega! Muy bien hecho, amigo ¡Felicidades, mega! 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 Gracias por ver el video